Con su permiso, diputada presidenta del Honorable Congreso de nuestro Estado. Doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo, bienvenido, esta es su casa. Compañeros y compañeras de esta 67ª legislatura, señoras y señores de los medios de comunicación, familiares y amigos que hoy nos acompañan, pueblo de Chiapas. Es la segunda vez que en nuestro hermoso espacio territorial llamado Chiapas existe una mayoría contundente de mujeres en este Congreso. Es por ello y por el momento histórico que nos toca vivir que esta legislatura está llamada a ser un parteaguas en la historia del trabajo legislativo local. Como dijera Albert Camus, todas las revoluciones modernas han concluido en un reforzamiento del poder del Estado. Es por eso que somos conscientes de la demanda de la ciudadanía para demostrar nuestra capacidad de enriquecer y generar procesos de cambio para lograr un Chiapas más próspero para todos. Nuestro hermoso Chiapas es un abanico multicolor en donde las diversidades de géneros, culturales, políticas y sociales son evidentes. Esta legislatura es un reflejo de esa misma diversidad y lejos de constituir una debilidad, será una fortaleza. El trabajo permanente, el compromiso con las mejoras causas, el estar al tanto de las inquietudes y necesidades de los distintos sectores sociales, fundamentalmente de los que menos tienen, serán nuestro motor, la brújula que nos oriente y el aliento para el trabajo cotidiano. La participación ciudadana del pasado primero de julio y los resultados electorales mandaron señales claras de lo que la sociedad demanda. No quiere simulaciones de cambio, sino resultados concretos en beneficio de todos. No quiere opacidad, sino transparencia. No quiere continuar con prácticas anquilosadas, sino funcionarios y representantes al servicio del pueblo. Primero, desde este rincón de la patria, desde este Estado lleno de invaluable riqueza natural y cultural, le enviamos un saludo afectuoso al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de nuestro país, y le reiteramos nuestro compromiso unísono con los clamores nacionales de cambio que se manifiestan en nuevas actitudes y comportamientos que, como representantes populares, nos corresponden. Y desde esta tribuna le decimos ¡Vamos por la Cuarta Transformación de México! En Chiapas, en los últimos seis años, se hicieron grandes esfuerzos en conjunto con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para lograr el desarrollo y el mojamiento de la población. Se reconoce y valora la dedicación, el esfuerzo y el liderazgo indiscutible del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador de nuestro Estado. En los nuevos tiempos de Chiapas, este Congreso deberá analizar y dar el mejor caos a las distintas iniciativas de ley que propondrá el doctor Utilio Escandón Cadenas, gobernador electo de nuestro Estado. Segura estoy que en este nuevo ciclo acompañaremos incansablemente al nuevo gobierno para generar nuevas leyes y nuevas instituciones que promuevan una mejora de lo que hasta ahora se ha alcanzado. En un marco de respeto y corresponsabilidad con el Ejecutivo del Estado, el Grupo Parlamentario del Partido Chiapas Unido habrá de contribuir con toda nuestra voluntad, con toda nuestra capacidad y con esfuerzos conjuntos para generar las mejores iniciativas en beneficio de Chiapas y sobre todo de los que menos tienen. Son muchos y muy variados los problemas en nuestro Estado que al Grupo Parlamentario de Chiapas Unido nos preocupa. De manera especial los asuntos relacionados con la salud pública, con la educación, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños, con los damnificados y con el empleo. Muy grande es el reto para que con esfuerzo de sociedad y gobierno podamos mejorar la cobertura y calidad de estos servicios y la atención de estos grupos vulnerables. Como dijo el General Lázaro Cárdenas, no basta la buena intención del mandatario ni una legislación acertada. Es indispensable el factor colectivo. En el Partido Chiapas Unido somos conscientes que nuestro caminar debe estar al lado de hombres y mujeres de nuestros talentosos jóvenes, de toda esa fuerza, esa centella que avanza día tras día. Chiapas debe ser un territorio de paz y de trabajo, un espacio colectivo para la realización de todos. Nuestras fortalezas son ancestrales, devienen de la palabra repleta de valores, del esmero de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de nuestras madres y de nuestros padres. Juntos seremos invencibles. El cielo nos pertenece. Nosotros formamos a las y los que construyen y construirán con sus manos y con su corazón al nuevo Chiapas y al nuevo México que todos reclamamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.